Bueno, y el Miami Culinary Institute fue el escenario elegido para realizar el desafío Goya. El público eligió tres concursantes para participar en esta competencia culinaria y el concurso se realizó frente a los jueces. El chef José Casals, profesor de Miami Culinary Institute, Santiago Franco, que es una personalidad de la radio, y nuestro Roger Borges. Como saben, el ganador o la ganadora recibirían mil dólares otorgados por Goya. Hoy vamos a recibir dos de esas privilegiadas concursantes que están aquí. Tenemos a Joyce Sosa, aplauso para ella, y Soy Geli. Quienes participaron, ¿verdad? ¿Cómo se sienten? Bien, emocionada. ¿Cómo fue la experiencia? Increíble, fue muchísimo. Hubo muchas inscripciones en este concurso, pero solamente tres personas fueron elegidas para cocinar frente a los jueces. Y después tomaron una difícil decisión, porque hoy vamos a decirles a ustedes quién fue la ganadora de este desafío. Y, tan, 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 la ganadora se va a llevar mil dólares, pero la otra concursante se va a llevar una canasta completa con los productos Goya. Y también tenemos aquí, pues, entradas para el concierto de Carlos Vives, que es próximamente aquí en Miami. Pues, no les hago esperar más. La ganadora fue, atención, Joyce. ¡Felicidades, Joyce! Y felicidades a ti también, porque sé que estuvo muy reñida la competencia. Y, justamente, aquí tenemos los mil dólares que van a ser otorgados a Joyce. Gracias. Cuéntame, ¿tú tienes la expectativa de convertirte en una gran chef, imagino? Sí, sí. ¿O solamente lo haces por vocación? No, algún día quisiera tener mi restaurante y ser una gran chef. ¿Lo estudiaste? Estoy en eso, estoy en eso. Ok, perfecto. Bueno, un aplauso grande para ellas. Y muchísimas gracias a Goya por tener esta iniciativa y, de esa manera, incentivar a nuevos talentos dentro de lo que es el arte culinario. Muchas gracias por participar. Gracias, Goya. Y ustedes continúen con más. Muchas gracias y felicitaciones a Joyce Sosa por esos mil dólares. Bueno, para finalizar, les contamos que este jueves se estrenó en Londres, en Londres, la capital británica, el documental The Beatles, Eight Days a Week, ocho días a la semana. The Touring Year, sobre el legendario grupo británico. Gracias. 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 Gracias.